Soy una pelota, una pelota de hoy Yo estaba perdido, en una casa surreal Me convertí en un demonio, quien tuve una semilla No sabía, fue para cada, por la ayuda de mi familia Ahorita yo puedo ser una pelota 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 Ay, no quiero ser pura, yo quiero ser pura total Te lo quiero amar, el desastre, el desastre que es mío No quiero acabar, encontrar el camino Y después no quiero entrar, no quiero correr de este paseo Y después no quiero entrar, no quiero correr de este paseo Ahorita yo puedo ser una pelota 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 Ay, yo quiero ser pura, yo quiero ser pura, mera Yo no quiero amar el desastre, el desastre que es mío Yo quiero acabar, encontrar el camino Y después no quiero entrar, no quiero correr de este paseo Y después no quiero entrar, no quiero correr de este paseo Y después no quiero entrar, no quiero ponerte este placer Y después no quiero entrar, no quiero ponerte este placer Gracias por ver el video